No, mirá, nosotros creemos que son obras absolutamente necesarias y que no podíamos no darle la herramienta del endeudamiento al gobernador para que pudiera avanzar en este sentido. Y yo creo que es una vieja demanda de los vecinos de La Plata y que tiene que ser rápidamente saneado. Entonces, la verdad es que estamos como contentos que esto haya sucedido y que el conjunto de la Cámara, con más de dos tercios, haya planteado la aprobación del endeudamiento. Básicamente, nosotros hemos sido muy críticos y somos muy críticos de la falta de eficiencia y eficacia en algunos momentos de la gobernación. Lo que digo, que esto no tiene nada que ver con generar obstrucción a la posibilidad de que tenga las herramientas necesarias para avanzar. De hecho, nosotros hemos votado el presupuesto y hemos votado una cantidad de leyes que ha pedido el gobernador, en algunas con algunos desacuerdos o matices, pero sigue entendiendo que el gobernador tiene que tener las herramientas para no tener excusas en hacer las cosas que tiene que hacer. A tres meses del temporal, ¿cuál es la reflexión que se puede hacer? No, que la verdad es que hemos visto una situación de una tragedia inédita, pero también con una falta de parte del gobierno provincial y también del municipio, falta de algunos niveles de precaución como para poder tener rápida acción ante una catástrofe que obviamente estaba por fuera de cualquier criterio de prevención. Ahora, cuando hay una catástrofe tienen que reaccionarse determinados mecanismos como para que se pueda ayudar a la gente en una situación de este tipo que no estuvo. Por lo tanto, me parece que hay una gran deuda del Estado provincial y del Estado municipal en términos de construir esos mecanismos para que ante una situación de este tipo podamos tener una respuesta adecuada y que esa respuesta adecuada no es solamente la presencia en la calle, sino que esa respuesta adecuada tiene que ayudar a salvar vidas como podría haber pasado acá si hubiese habido mecanismos de prevención, de evacuación, de atención, con un mínimo protocolo de catástrofes en marcha, cosa que no hubo y que lamentablemente generó todas las circunstancias que ya conocemos. Yo creo que acá en la Cámara de Diputados hemos generado una cantidad de debates interesantes en términos de poder aportar desde el ámbito legislativo a la construcción de una cantidad de herramientas en este sentido de la construcción de protocolos para tanto la provincia, básicamente para la provincia de Buenos Aires que es una extraordinaria de incumbencia, para que haya un espacio de defensa civil en condiciones de poder dar respuesta a la ciudadanía en una situación de este tipo.